La curiosidad me ha llevado un poquito a ir a buscar información sobre eso y como dicen y comenta, en la época de Hayden, en la época de Mozart, en la época de Tom, en la época de Brahms, en la época de Mahler, a la par también hubieron mujeres importantes y compositoras, aparte de grandes ejecutantes, tenemos a Francesca Caccini, tenemos por ejemplo a Nanel Mosa, tenemos a Fanny Menderson que también te decía que también era una gran compositora, tenemos a Alma Mahler igual, pero ya vimos por qué no porque también este amor filial o este amor social y que no era tan bien visto en esa sociedad, hicimos unos programas acerca de la vida de Beethoven y vimos como muchas de las alumnas de Beethoven que también llegaron a tocar el piano bastante bien, digamos a un nivel casi casi de excelencia, también eran compositoras, pero por el extracto social en que vivía nada más era para, tú aprendes en casita y de ahí no sales, solamente cuando venga mi compadre, entonces te pones a tocar o viene nuestro primo de allá de lejos y también te pones a tocar. Obviamente en México, también hubo movimientos en México, nos llegó después en 1542, vino la conquista, pero también aquí se tuvieron, digo, la primera mujer que se conoce que también hizo música fue Sor Juana, no nada más es la gran escritora, sino es una sabia, una de las musas también considerada. Entonces, después también una gran, 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 gran cantante Ángela Peralta que también escribió valses, escribió danzas y eso, aparte de ser una soprano excepcional, ¿no? Y aquí nos ponemos, digo, hay una mujer mexicana que estudió en el conservatorio y se graduó en el conservatorio en Guadalupe Olmedo, y que también hay una placa le dedica a la sociedad de los músicos de esa época, porque fue la primera mujer que escribió una obertura y un cuarteto de cuerdas, y eso está documentado, digo, eso de verdad que es importante, bueno, y de ahí como que no se tiene más información de mucha gente. Ahora, lo que decía, sí está habiendo esta apertura, pero para las mujeres en la época contemporánea, tenemos a Gina Enrique, tenemos a Gabriela Ortiz, tenemos a Ana Lara, tenemos a Leticia Armijos, tenemos a... Mariana Villanueva. Mariana Villanueva, tenemos también a Diana Circe, también que está haciendo carrera en Europa. O sea, sí, sí tenemos una gama de compositoras, o sea, María Granillo, también, o sea, que sí estamos teniendo esta composición, pero realmente, usted, maestra, que ha tenido, este, ha sido beneficiada del FONCA, o sea, ¿conoce que se estén llevando mejoras en esta parte, en la percepción de la igualdad de sexos, o ahí no es tanto la parte de que, bueno, si es mujer, si le damos, si es hombre, le damos, o si tratan de equilibrar, o realmente es el talento lo que está habiendo, por ejemplo, este tipo de instituciones? En mi experiencia, sí fue ver el talento. Me cuesta un poco trabajo el tema, porque verdaderamente mi experiencia ha sido muy buena, muy favorecida. He sido apoyada tanto por los grupos de mujeres compositoras, por grupos importantes, como por colegas hombres, instituciones de hombres, sí. He estado de jurado en el FONCA, he estado de jurado también en el FOCAEM, en el Foro de Música Nueva, en varias ocasiones. Estuve también como tutora del programa de Jóvenes Creadores y siempre los jurados estuvimos viendo el talento, la seriedad del que estaba participando. Y entonces yo considero que sí, 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 es verdad, sí, es verdad que todavía falta mucho programar a las mujeres, que cuando se habla de mujeres es difícil de creer como que en nuestra sociedad hay una negación todavía un poco ancestral. Y sí, hace falta abrir espacios, por ejemplo, de las mujeres, bueno, yo creo que es muy importante también ver la parte social en el sentido de... Tampoco me gusta esta idea de separación del machismo, el feminismo, ¿no? A mí también me han preguntado mucho esta parte de que si considero si mi música es machista o es feminista o si yo soy feminista. Y entonces es una postura que no me gusta porque estoy de acuerdo con UCIAR. Yo creo que es una época en que debemos unir y conciliar y ver la diversidad en diferentes direcciones, porque el ser humano es un ser muy complejo y es completo. Entonces, yo creo que es una cuestión de educación, sí, hay que reeducar. Al público, quizás, pues sí, ir programando mujeres cada vez más, eso por supuesto ayudaría muchísimo. Yo considero que, de verdad, las mujeres, yo veo, por ejemplo, los casos de colegas, tengo colegas compositoras, que pueden hacer una muy buena carrera, porque han tenido familia y han tenido carrera, pero también han tenido resuelta su situación económica. Y eso es un factor que lo he visto muy de cerca. En mi caso, bueno, pues ha sido realmente una lucha muy fuerte, porque yo no tuve esa parte, ¿no? Entonces, y yo veo que muchas mujeres no tienen resuelta la parte económica. Entonces, realmente es un conflicto muy fuerte, porque la composición requiere de todo el tiempo, son horas infinitas de trabajo. Y sí considero que la condición de mujer como mujer sigue siendo, pues un tanto difícil en esta sociedad, donde sí es patriarcal, pues sí, sí lo es. Y entonces, considero que el hombre, en ese intento de cuidar a la familia o defenderla, yo tampoco quiero decir que, digo, pues malos hombres, que malos son. No, yo creo que ellos tienen su propia sabiduría y han querido defender, en cierta forma, esos espacios, sus reinos. No sé. Lo pone muy romántico, pero si hablamos en el contexto, no estamos logrando esa igualdad, ¿no? O sea, las mismas oportunidades para todos, sin importar, pues ahora sí, sexo, raza, religión, etnia, lo que sea, eso debería ser, ¿no? Y el arte yo creo que debería ser el principal motor de esto y mostrar que aquí, de verdad, o sea, se califica el que haga más acto, el que lo haga de la mejor manera, sin importar otras cosas. Obviamente sabemos que la mayoría de las mujeres tuvieron acceso o les dieron clases hombres, en la mayoría de todas las que estamos hablando, ¿no? Y es curioso porque, ¿a poco el maestro no podía decir, sabes qué, él tiene su talento excepcional? ¿A poco no se puede reconocer cuando hay talento? Claro que sí, quizá les faltó esta lucha, ¿no? Quizá de los pocos, Sostakovich sí tenía, hay una alumna, espero que lo pronuncie bien, que se llamaba Galina Utskolkaya, ¿no? Entonces, él sí le dio seguimiento, Utskolkaya, pero él sí le dio seguimiento a esta alumna de que realmente tenía dotes de genio, ¿no? De que pudo hacer cosas, pero fue de los pocos maestros supuestamente que tenía seguimiento con sus alumnos y veía qué estaban haciendo, pero en ella sí puso parte de su empeño. Entonces, digo, también a la inversa tenemos a la gran maestra Nadia Boulanger, ¿no? O sea, que fueron a estudiar, muchísimos compositores fueron a estudiar con ella y a perfeccionarse, inclusive hasta compositores mexicanos, ¿no? Que fueron a tomar cursos con ella porque era la gran maestra de París, ganadora de, bueno, ella no ganó, la hermana así, Lili Boulanger, así ganó, este, del premio de París, ¿no? De Roma. De Roma. De Roma. Entonces, digo, que sí, sí ha habido esta apertura, pero hemos avanzado, hemos avanzado desde que a lo mejor usted es compositora, maestra, hemos avanzado en algo en estos últimos años en este aspecto de esta equidad, ¿no? Y aparte de esa pregunta, hablo específicamente en la composición, ¿no? Este, sin, quizá no viéndolo desde el punto de vista feminista, que es muy válido de lograr esta igualdad que deberíamos, pero si no tuviéramos este punto de vista feminista, sí avanzó, sí hay aspectos que han mejorado o no, o tuvo que venir este enfoque para realmente empezar a votar a ver y lograr esta igualdad. Y yo quisiera preguntarle a usted en específico, ¿qué factores o personas o cosas influyeron para que se dediquen a la composición? Bueno, mira, justo ahora que mencionabas a Nadia Boulanger, pues yo estudié primero con Armando Luna, pero ya después fui con Julio Estrada, que justamente fue alumno de Nadia, ¿no? De Nadia Boulanger y Mesían y todo ese séquito que también Liliana hubo por allá con grandes maestros de estos que formaron muchísimas generaciones, ¿no? Entonces Julio estudió con ella y es curioso porque es un hombre, hombre, ¿no? Que viene de una formación en parte pues que le dio Nadia Boulanger y casualmente esa formación que adquirió Julio de ella es como la parte más técnica y la parte más del conocimiento teórico de la música, digamos tradicional, a partir de la armonía y el contrapunto y toda esa rigurosidad que aprendió él de ella, pues justamente le dio las bases para su tan buscada libertad, ¿no? Justamente al tener esas bases tan sólidas, él tuvo la autoridad de romperlas y encontrar, digamos, su propio estilo. Entonces yo soy ahora su alumna, ¿no? Desde hace ya 15 años entré a la maestría con él y justamente siempre estuvo presente este dilema de el machismo y el feminismo, ¿no? Porque pues es una personalidad fuerte, ¿no? Y que sí, se le ha nombrado varias veces machista en muchos sentidos por la manera en la que se relaciona, ¿no? En mi experiencia, pues te puedo decir que yo he recibido de él una fantástica formación que sobre todo le agradezco mucho en el sentido de que justamente me orilló a buscar mi propia personalidad como mujer incluso llevándome al punto de decirle yo a él, ¿sabes qué? Es que lo que tú me estás enseñando no me sirve, no es mi herramienta, no es mi técnica, no me deja sacar lo que yo soy. Entonces no me soltó y en todos estos años que yo he trabajado con él, su búsqueda ha sido prácticamente igual de intensa que en la mía que en este caso pues es de la de una mujer, ¿no? Entonces a mí se me hace muy bonito este ejemplo que, perdón, que hable de mi experiencia, pero justamente cómo puede irse permeando la formación entre hombres y mujeres cuando el objetivo justamente es ese, llegar al alumno o a la persona, encontrar su propio sentido creativo, ¿no? Y pues en ese sentido yo sí pienso que, igual que Lili, o sea, de verdad que se ha necesitado muchísima terquedad de mi parte y más quizás de la parte en este caso de él que es mi mentor, para que hayamos llegado por fin a un resultado que a mí me gusta, ¿no? Y pues con respecto a tu pregunta de cómo es que pues llegué a esto, pues es que yo creo que siempre he tenido una gran pasión por, en general, por el mundo, ¿no? Como que a mí el mundo es lo que me mueve las más grandes pasiones y por el mundo me refiero a los seres, a la naturaleza y esta gran energía que te desborda, ¿no? Y que tú sientes y que de verdad hay veces que no sabes cómo expresarlas, ¿no? Pues se volvió a través de la música una fuente o un vehículo a través del cual yo siento que puedo decir justamente eso, lo que a mí me interesa del mundo, ¿no? De las personas, de los seres, de las plantas, del océano, de todo lo que yo percibo que me hace sentir vibrantemente viva, ¿no? En ese sentido sí coincido también mucho con esta visión de Shenakis y de Julio que dicen, pues crear es estar vivo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de reconocer esa vibración, ¿no? Esa excitación de sentirte en un mundo que percibes y que te alimenta y que tú mismo puedes retroalimentar, generando realidades que puedan percibir los otros, ¿no? Se me hace algo fantástico y maravilloso, ¿no? Y no es un camino, para mí no ha sido sencillo, pienso que he hecho poca obra en general, ¿no? Pero necesitaba encontrar mi vehículo, ¿no? Que hasta ahora, hasta últimas fechas siento que ya lo estoy encontrando. Entonces yo en general creo que, y se lo digo a las chicas y a los chicos y a todo el mundo, yo creo que el paso para crear, ¿no? Para, pues sí, para crear arte en general, es descubrir esos aspectos que te hacen vibrar, ¿no? Antes que el talento, antes que la historia, antes que la cultura, antes que la misma educación musical, pues primero hay que ahondar mucho en uno mismo y en eso que te provoca decir algo, ¿no? Y no soltarlo. Es lo que yo pienso que me ha hecho estar aquí. Yo creo que también tenemos que generar cambios positivos, ¿no? Y en la forma de afrontar, pues, esta desigualdad que sí existe, ¿no? Tenemos dos casos en que a base de terquedad, a base de terquedad se ha logrado tener esto, pero todavía no tenemos nosotros esta igualdad realmente, ¿no? Que se programara. Y no estoy hablando de que se programe por programar, de que se diga esta famosa 50-50, no. Sino que realmente se haga un estudio serio y se haga realmente un contexto bueno en el que si merece ser tocado, si merece ser estudiado, pues que se haga, ¿no? Las escuelas, los conservatorios, tenemos nosotros que trabajar de una manera diferente para lograr impulsar la mujer en la composición, o las mujeres compositoras, para darnos cuenta de que ahí están, de que existen y también dieron un legado. Porque a lo mejor una de ellas fue madre de un gran compositor, ¿no? Y ella le enseñó los primeros pasos, porque así es, ¿no? Desde chiquitos la madre está cantando qué primera influencia tiene el niño que de su madre, ¿no? Entonces, ahora sí que vayamos en eso y yo creo que aquí tenemos que desarrollar una cosa más sustantiva para que pudiera dar forma. Y esto viene a una pregunta que le voy a hacer, maestra, ¿qué aportaría a nivel musical y social una mayor presencia de la música de las mujeres en el contexto de la sociedad? Bueno, yo creo que tomando un poco las palabras de la maestra, es ese voltear la mirada a la perspectiva de la mujer también en la sociedad, de cómo lo vivimos, de cómo lo experimentamos, de las luchas que ha habido en el camino, y el voltear a ver desde la perspectiva también de la mujer, de su sensibilidad, de su forma de recibir el mundo y los distintos estímulos que hay. En base a las posibilidades que haya en casa, que sean iguales, creo que ya en esta época es más difícil, aunque sigue habiendo a veces la decisión en el hogar que si solo hay dinero para apoyar a una carrera, a veces se tiene que elegir, no, pues el varón, ¿no? Porque pues tienes que tú sustentar a una familia, y esto habla en cuestión de estadística, ¿no? O sea, no solo en la ciudad, porque en las ciudades se dan menos, pero yendo hacia los pueblos o las zonas rurales, sabemos que se sigue dando preferencia a que sean los varones, los hombres los que vayan a recibir una instrucción, a veces por necesidad. Entonces yo creo que ahorita el reto sería que aún en estas zonas rurales se dé la oportunidad también a las mujeres que en las escuelas también siga esta apertura, que así como en algún momento se ve, ¿no? Que si con tu maestro encuentras el apoyo, que si el compositor o la compositora se va a valorar de acuerdo a lo que exprese al trabajo, a la fuerza interna, ¿no? Como ser humano, sin importar el sexo, sin importar el condicionamiento externo, sino la valía del impulso creativo y que sea realmente el motor de la búsqueda. Y ya por último, quiero hacer tres preguntas sencillas, bueno, espero que sean sencillas. Bueno, primero, ¿qué piensas que ha sido tu logro profesional más grande? Segundo, ¿has tenido algún referente femenino a lo largo de tu trayectoria musical? Y tercero, ¿se ha influido tu familia en tu trabajo y de qué modo? Eso va para las tres, ¿eh? Ya con eso nos vamos a despedir. Bueno, el logro más grande que siento que tengo en este momento es el poder influir positivamente a los compositores con una nueva forma de componer en la cual he encontrado poder equilibrar los elementos, voy a hablar musicalmente, intervalos, las consonancias, las disonancias, las texturas fuertes, suaves, etc. Encontré un sistema y encontré mi técnica que le llamo simetría interválica. Y con este sistema pues he podido crear una gran diversidad de expresiones, tanto sutiles como más enérgicas, por decirlo así. Y algo que me gusta mucho es poder expresar ahora en mi música estados positivos en un ser humano como pueden ser la contemplación, la alegría, el juego, etc. Que de pronto en la música contemporánea de pronto todos estos sentimientos desaparecieron, se volvió muy oscura, porque bueno, para mí sí la composición musical y el arte en general, pues claro, ha sido la expresión de la sociedad, ¿no? Y entonces sí hemos vivido una sociedad pues bastante difícil. Eso considero que ha sido. No me quiero imaginar ahorita componer en esta pandemia temas relacionados con la… Claro, exacto. Con el semáforo rojo, el semáforo rojo. Exacto, claro, claro, claro. Sí, la segunda pregunta… Si, ¿ha tenido algún referente femenino en su carrera? Sí, el único referente que realmente me hizo una gran impresión fue Lili Boulanger. Me encantó. Lili Boulanger, aparte, sí fue innovadora. Ella influenció a Messian y a Honegger porque tuvo una cierta modernidad en su música y es… Y tiene mucho… su lenguaje me gusta mucho, está como ligado al impresionismo y al simbolismo, así lo percibo y creo que es mucho de mi música. Yo estoy muy influenciada por estas dos. Y la última es… Mi familia. Mi familia. ¿Su familia? ¿Se han fluido en el trabajo o no? Sí. Digo, mencionó al principio que ha tenido que sacrificar también unas cosas por otras, ¿no? Pero bueno, me refiero… ¿Nos puede explicar un poquito? Digo, si se puede. Sí, claro, en general… Mi abuelo fue alemán por parte de mi madre, él era constructor de pianos, tuvo una fábrica de pianos y pianolas en México y mi madre tocaba el piano, le encantaba y dice que me envolvía en su rebozo, lo ponía atrás. Entonces yo empecé a estudiar las calas con ella desde los seis meses, ya empecé a escuchar con mucha música, me apoyaron mucho mis padres, realmente sí hubo un apoyo grande. Después, bueno, pues fue más bien una cuestión personal que yo más bien lo considero como dentro de un proceso de crecimiento personal. A mí en lo personal me costó trabajo equilibrar la cuestión de la familia con mi carrera. Y sí lo quise, pero finalmente no fue posible, o sea, no fue posible, lo deseaba realmente muchísimo, pero había celos, por ejemplo, llegué a tener celos de mi ex marido, por ejemplo, que también era compositor. Entonces, bueno, sí, así fue. Entonces, por eso quizás digo que, pero también digo que es una cuestión de crecimiento personal, porque obviamente yo tuve también que ver, ¿no? Porque creo que si una persona se relaciona con otra persona, pues es porque hay una similitud de conciencia, o falta de conciencia, en este caso fue falta de conciencia. Siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Suele pasar. Suele pasar. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Más el ser? Voy a llegar a la primera. Que si la música, no, no, la primera pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Ah, mi mayor logro, ya te iba a responder otra cosa, no, mi mayor logro, híjole, al día de hoy creo que te voy a tener que decir que aprender a citar en formato APA, es que estoy haciendo mi tesis, creo que si logro consolidar este estudio que estoy haciendo ahorita, sentiré que será mi gran logro, porque me ha costado mucho, mucho trabajo. Ok, pero en la composición. Pues, estoy muy complacida, es más, creo que puedo decir que solamente realmente siento como mía una obra que hice hace un año, me parece, que es una obra para acordeón solo que se grabó por un acordeonista, Sergio Robledo, de la UNAM, y en ella siento que por primera vez pude escuchar realmente mi voz, ¿no? Entonces, haberla hecho con, como te dije hace rato, con mis herramientas, con mi libertad, y buscando expresar, pues, esas verdades que son importantes para mí, creo que un poquito se asomó a través de ella, entonces ese es como mi hijito que, pues, hijo único, ¿no? Y del que me siento muy orgullosa. ¿Has tenido algún referente femenino en tu trayectoria musical? Sí, bueno, también cuando, cuando escuché de Hildegard, de verdad me, la idolatré, ¿no? Me volví testigo de Hildegard con Mignen. ¿Hildegardiano? Sí, porque, pues, no solamente como creadora musical, sino justamente por su imagen como mujer, ¿no? Porque además de todo, salió del convento, fue una mujer viajera, que a mí eso me fascina, ¿no? Agarró sus cosas y se literalmente rompió las paredes de su convento para irse a, pues, a explicar sus visiones y sus obras y sus cantos a todos los monasterios que en esa época estaban alrededor. Y, pues, esa imagen de esta mujer que rompe, ¿no? Las paredes es para mí sumamente inspirador y me identifico, yo soy, quisiera romper todo, ¿no? Y... Amás tranquila, más... Sí, no, no, este está muy nuevo. Acabó el programa y ahorita vemos que podemos... Y por otra parte también tengo mucho, mucho como sentido de veneración casi por Remedios Varo y por Georgia O'Keefe, que son pintoras que me parece que han, justamente que fueron muy libres en develar su mirada como mujeres del mundo. ¿Y cómo ha influido tu familia en tu trabajo? Pues, también vengo de una familia, sobre todo por parte de mi papá, que es muy melómano, mi papá es un amante fervoroso de la música, ¿no? Entonces, pues, gracias a él yo entré a esta vida, ¿no? Y, pues, el camino de la composición sí ha sido más solitario también, como que es más difícil que te comprendan cuando estás buscando estas sonoridades que a veces son muy raras a que cuando estás tocando Chopin, ¿no? Entonces, sí, mi camino en la composición ha sido más solitario en ese sentido y, pues, pues uno ahí lo va recorriendo como puede a veces, ¿no? La verdad es que sí, sí puede ser muy, muy difícil a veces también estar ahí. Ok. Maestra. ¿Con cuál vamos primero? Ya, perdí el orden. ¿La familia? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito profesional? Pues, hablando de profesión, yo creo que un poquito citando las palabras de la maestra Lili, también ha sido para mí complejo, ¿no? El equilibrio, aunque tuve la fortuna de tener contacto con la música, realmente a los seis años empecé con mis clases de piano, evidentemente el apoyo en la familia, ¿no? Mi papá oaxaqueño, pues, toda la familia tocaba un instrumento, era ya como tradición, ¿no? La música en la familia por parte paterna. Y entonces, el contacto con la música fue para mí realmente parte, muy natural. Ya crecí con esto. Recuerdo todavía el acetato, ¿no? Los primeros discos de acetato que había en el estudio. Me acuerdo mucho uno de Alicia de la Rocha, que era uno de mis favoritos. Tocaba algunas obras para piano solo. Y yo recuerdo que tenía siete años y pegaba mi oído así, en la bocina, y ya era una emoción. Entonces, esa emoción, creo que la que yo sentía a los siete años cuando escuchaba a Alicia de la Rocha, tal vez mi éxito más grande hasta ahorita ha sido lograr mantener viva en mí esa emoción. Aparte de en el ejercicio de la composición, en el ejercicio de la docencia, porque también realmente me gusta mucho la docencia y también en Ciencia de la Chispa al compartir ese lenguaje que nos une. También en la improvisación que empecé a explorar, mi camino ha sido diferente. En Canadá encontré el jazz, hice allá algunos cursos, y entonces también se permeó esta búsqueda del jazz de otra forma de abordar el proceso creativo. Y allá, bueno, en Canadá tuve la oportunidad de que el Cuarteto Pender X tocara uno de mis cuartetos, que un coro femenino, Electra, también cantara alguna de mis piezas. Y fue momentos muy gratificantes de finalmente decir, eso sí lo escribí yo. Escuchar esas interpretaciones y decir, sí, eso sí lo escribí yo, así lo imaginaba. Eso es muy emocionante, pero creo que ahorita para mí es el mantener esta chispa y el que como Hildegard von Wingen, que también desde que la descubrí me cautivó, y que ella empezó a escribir música después de los 40 años, porque en una de sus visiones, ella dijo que tenía más de 40 años, que Dios le había dicho que tenía que componer música. Entonces, no hay edad, no hay momento en el que uno dice, ya no puedes componer. O sea, si tienes esa chispa, si tienes ese impulso, así tengas 10 o tengas 70, como Pablo Casals, que decía, sigo estudiando a los 70 años porque estoy mejorando. Entonces, tal vez para mí ahorita el éxito más importante es mantener esta chispa y el decir, ok, como Hildegard compuso después de los 40, todavía podemos seguir componiendo, seguir creando y seguir comunicándonos a través de la música. ¿Algún referente femenino? Uy, pues yo creo que son muchos, pero tal vez sí, Hildegard tengo que decir que es uno. Clara Schumann, definitivamente para mí también su música me gusta mucho, me parece fascinante la intensidad en el lenguaje de Clara y me ha parecido también en mi faceta de análisis de teórica, que también tengo mucho esta parte que a veces dejo un poquito de lado la composición porque me apasiona el analizar y el sumergirme en la obra de los grandes compositores. Y entonces, al momento de comparar el lenguaje de Schumann, de Robert y el de Clara, ¿no? Y empezar a ver sus procesos y que realmente hay una propuesta distinta, pero igual de fascinante, creo yo que tal vez también por ahí hay un referente importante. ¿Y cómo ha influido su vida familiar en el trabajo? Yo creo que es un motor, siempre de alguna manera, aún dentro de las responsabilidades y dentro del, ay, quisiera tener más tiempo para componer, pero tengo que resolver estas cotidianidades, ¿no?, constantes. Creo que la vida familiar es la que invariablemente permea, enriquece y es el alimento también a través del que sigue estas ganas, ¿no?, de involucrarse, de seguir compartiendo, porque en casa siempre se comparte música, se escucha música, se tararea música, entonces creo que la familia definitivamente para mí en las distintas etapas ha sido un cobijo y también un motivo para seguir adelante. Bueno, sin ser comercial, agradecerles, maestras, su presencia en este programa. Y como dije ahorita, sin ser comercial, las tres maestras pertenecen al cuerpo docente del conservatorio, así es que creo que es una buenísima oportunidad de venir a estudiar composición. Yo creo que es el momento idóneo para equilibrar o poner más esta igualdad, ¿no?, cerrar esta brecha de los compositores, de los grandes compositores también, porque no es innegable que lo son, pero creo que sí es importante dar este paso hacia adelante. Como conservatorio estaremos trabajando también eso. Creo que sí merece toda nuestra atención y creo que este es el contexto de hacer estos programas, de darnos cuenta de las cosas que tenemos por hacer. Muchas gracias y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima.